Vache causa accidente. Un grave accidente de tránsito se registró sobre la avenida Laguna Grande. Aparentemente el vehículo intentó esquivar un bache, perdió la dirección y terminó impactando contra una motocicleta. Afortunadamente no se cuentan con víctimas fatales, pero sí daños materiales. Seguirán las lluvias. La Dirección Nacional de Meteorología anuncia que las precipitaciones seguirán todo el día. La máxima estimada para hoy es de 26 grados. Niño ahogado en Santa Rita. Un hombre se encontraba en una laguna de Santa Rita con dos menores de edad. Él mismo quería enseñar a pescar a los niños y sin embargo uno de ellos cayó al agua y no logró salir con vida. La víctima fatal tenía apenas nueve años. Operativo en el mercado. Se incautaron una gran cantidad de celulares y accesorios presumiblemente robados. El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal Carmen Gubetich y contó con el apoyo de casi 100 policías. En tanto, los comerciantes afectados, molestos, alegaron que los procedimientos se realizaron de una manera ilegal. Manifestaciones en Haití. Violentas protestas se realizaron sobre la avenida Puente Príncipe de Haití. Los manifestantes exigen la salida del presidente Javenel Moisés tras informe de mala administración y posible malversación de fondos. Superó al Indio. Capiatá consiguió un triunfo en el tiempo de descuento ante Guaraní, a quien bajó de la cima del torneo Apertura. Fue 2 a 1 la victoria capiateña ante un aurinegro que fue mejor, pero no pudo llevarse los puntos en juego. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Primer Reporte en este 12 de enero. Actualmente 8 con 2 minutos 22 grados. La temperatura, un clima bastante agradable. Comenzó la lluvia ya en horas de la madrugada. Vamos a ver cómo se va a estar comportando el tiempo durante la jornada. Una mínima de 21 grados con la que amanecimos y nos espera una máxima de 26 para el día de hoy. La sensación térmica de 22 grados 4, la humedad del 98 por ciento, la visibilidad de 12 kilómetros, intensidad del viento 13 kilómetros por hora y la dirección sur sureste. Así que está un poquito fresco afuera. No está de más salir con un abriguito para cubrirnos también de la lluvia y por supuesto el paraguas que nos debe faltar. Vamos a ver también cómo se va a estar comportando el tiempo durante los próximos días. Para mañana miércoles una mínima de 20 grados y una máxima de 28. Para el jueves continúan las lluvias con tormentas eléctricas. 20 grados la mínima, 29 grados la máxima para el día jueves. Y el día viernes cesan las lluvias por lo que se ve con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Así que va a ir subiendo nuevamente la temperatura. Vamos a ver también cómo se van a comportar o cómo se está comportando las cotizaciones a la fecha con el dólar a la compra 5.960 a la venta 5.995, el euro a la compra 6.400 a la venta 6.800, el peso de la compra 150 a la venta 160 y el real a la compra 1.530 a la venta 1590. Bueno y vamos a hablar de este violento asalto ocurrido en la zona de Villa Elisa. Hablamos de un puesto de cobranzas de un banco ubicado dentro de un supermercado. Así asaltaron la sucursal express de un banco ubicado en el interior de un supermercado en la ciudad de Villa Elisa. Los delincuentes a bordo de una motocicleta atravesaron la puerta de blindex. Uno de ellos avanzó hacia la caja y con mazo rompió las ventanillas de seguridad. Tras amenazar a los funcionarios logró apoderarse de todo el dinero de la caja. En menos de un minuto perpetraron el asalto para luego escapar por las calles del barrio Sol de América de esta ciudad. La suma con que se alzaron supera la barrera de los 350 millones de guaraníes. Dinero que estaba dispuesto para ser transportado a la sede central de la entidad bancaria. Sí, eso es normal. Sí, obvio. La verdad que fue rápido. Yo no me esperé. ¿Trabajo difícil? Es un trabajo difícil, 12 horas de trabajo. Muy rápido. Sí, muy rápido. ¿Cuando vos te diste cuenta que ellos ya escaparon o...? No, cuando yo me di cuenta, cuando yo vine a asomarme, me vinieron con el arma y yo tuve que correr. ¿Te llegaron a poner? ¿Directo la cara? ¿El que manejaba la moto o el que estaba allá? No, el acompañante. Ese era como que se dice más fiera. Sí. ¿Qué arma tenía? Armas cortas tenían. Armas cortas. ¿El sale y después ya te apuntan la cabeza así como para que no puedan los reaccionar o cuando entran? No, cuando se caen y se levantan, yo vengo a fijarme qué pasaba y ahí me vienen y yo los hago correr. Eso es lo único, después ya no vi nada. ¿Un minuto le tomó de la salida? Y por ahí. Novedades acerca de la entrega de kits escolares para ya los inicios de clase. Habla el ministro de Educación, Eduardo Peta. De febrero, la entrega total 100% de los kits escolares a los directores. El 21 vamos a tener los reportes de cuántos alumnos recibieron en propias manos. Eso es un hecho muy importante porque nunca se alcanzó ese objetivo. Antes del inicio de clase siempre se terminaban de entregar a 31 de marzo. Algunos administradores en abril recién, otros casos no se recibían. Entonces nuestro objetivo, nuestra primera meta es que podamos alcanzar y hoy vamos a hacer gestión pública para que los medios vean cómo se hace el proceso de embalaje. Tenemos algunas imágenes y cómo se van entregando y vamos a hacer vivo y comunicaciones con los directores departamentales que van a estar en las cabeceras departamentales entregando. Entonces se va a conocer el proceso que nunca se hizo. Nunca se hizo una gestión pública informando. Otra de las metas es el tema de nuestras construcciones de las escuelas que tenemos terminadas después de tantas dificultades y un 30% de ejecución, promedio cuando tomamos el ministerio tenemos ya alcanzado 206 instituciones educativas terminadas. Van a haber imágenes, van a poder acceder a las imágenes, van a poder acceder a las escuelas en qué condiciones hoy van a recibir los directores de esas escuelas las aulas totalmente terminadas y también vamos a informar otra meta que son las aulas prefabricadas, que son aulas que van a reemplazar aquellas que hoy se tienen dificultades para que los chicos no estén bajo carpa, que es una queja, sino que estén en una aula prefabricada en condiciones con recursos de la Unión Europea y eso son... ¿De cuántas aulas prefabricadas hablamos? Son 216 aulas. 216 en una primera etapa de 161 aulas que ya se están construyendo. Tiene un proceso mucho más corto en cuanto a construcción. 20 años de garantías en sus materiales y estas aulas quedan ahí como para 25 alumnos cómodos, puedes cargar hasta 30 y que estarían construyéndose, ya se están iniciando dentro de cada una de las instituciones educativas con esos problemas. Mientras tanto intervenimos esas aulas para construir y ese espacio que hoy va a tener como prefabricadas, que son muy lindas, van a quedar como laboratorio informático de estos colegios. Esas son las acciones que son nuestras metas a alcanzar para la educación y esperemos que ustedes puedan acompañar y percibirlo del trabajo. Ministro, ¿cuáles son las zonas más complicadas en cuanto a la estructura regional? Y todo el país, todo el país. No podemos decir el país tiene un lugar... Bueno, escuchamos lo que dice también el ministro Eduardo Peta con respecto a este y otros temas. También vamos a estar dando seguimiento a este caso, pero ya tenemos que hablar también acerca de otra información y en este caso sobre el tema de gatillo fácil, el caso del joven Richard Pereira, el joven que había resultado víctima de un disparo en un dudoso procedimiento policial en agosto del 2016, en el que incurrieron el comisario Jorge Zárate y el suboficial Johnny Orihuela. Ambos prestaban servicios en la comisaría cuarta de Barrio Obrero. El punto más importante de la jornada fue cuando pasó a declarar el suboficial Orihuela. En su relato reconoció que disparó a Richard, que fue sin querer y que cuando se dio cuenta del error intentó plantarle un arma. En todo momento intentó quitarle la responsabilidad al comisario Zárate con respecto a lo sucedido. El juicio continúa hoy a partir de las 8 y 30 en la sala de juicios orales y públicos. Esa madrugada del 13 de agosto yo estaba trabajando, agarré mi guardia a las 12 de la noche, trabajé hasta las 10, después volví a agarrar mi guardia a las 12 de la noche, estaba patrullando. En un momento de esa patrulla, valga la redundancia, visualizamos con mi jefe un vehículo sin matrícula porque iba en dirección a este y nosotros íbamos en dirección a este. Y como era en una boca calle, esperábamos a mirar la parte posterior del vehículo y tampoco tenía matrícula. Entonces decidimos seguir ese automóvil para poder verificar al conductor y las documentaciones del auto. Y el conductor, aparentemente al percatarse de que le estábamos siguiendo ya para retenerle, se aceleró la marcha. Huyó por varias calles. Empezó en Quinta y Antequera y terminó en 24 proyectadas casi Pai Pérez. En ese momento en que culminó la persecución en 24 proyectadas casi Pai Pérez, un callejón sin salida, es por eso que se detuvo ese vehículo porque no tenía otro lugar más a dónde ir. Efectivamente, yo me bajé con mi arma de fuego en mano y le dije al conductor, arriba las manos, alzó las manos. Efectivamente. Después le dije al suelo. En ese momento ese muchacho me dio la espalda. Me dio la espalda y le volví a reiterar, al suelo, al suelo. Y no me obedeció. Entonces yo me acerqué, siempre con mi arma de fuego en manos, yo me acerqué. Lo agarré de su camiseta tratando de acostarlo a él porque yo no lo conocía a él. No sabía nada de él. Y en ese momento ese muchacho empezó a forcejear conmigo porque no quería acostarse. Empezamos a forcejear, a forcejear, a forcejear. En un momento de fuerza que yo le agarré con la mano izquierda y mi arma de fuego la tenía en la mano derecha. En un momento dado que ejercí más presión sobre él para poder acostarle, él ejerció otro, vamos a decirlo, ejerció una fuerza contraria a la mía. Y yo tratando de verdad de acostarle a ese muchacho porque no me obedecía a mí. Ejercí también presión sobre mi mano derecha. Se me produjo un disparo ahí, hay que decirlo accidental. Fue muy, fue accidental. No quise jamás, fue mi intención lastimarle a ese muchacho, mucho menos matarle. Bueno, informaciones en desarrollo que nos lleva hasta el Alto Paraná y estamos viendo imágenes de Celso Miranda. Cuando llegaba a la comuna esteña, está Irán Navarrete desde ese punto. Irán, nuevamente, buen día. ¿Qué fue lo que dijo Celso y cuál es el movimiento que se vive en este punto ahora? Sí, buenos días, Leila. Nuevamente, estamos nosotros ahora aquí, sin luz prácticamente, dentro de la sala de sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, donde anoche se registró una lluvia torrencial, por lo que se fue justamente el subministro de energía eléctrica. Y hasta ahora, pasado las ocho de la mañana, tendría que haber iniciado la sesión extraordinaria para justamente elegir el intendente. Estamos aún sin luz, por lo que vamos a encender la luz de la cámara. Y Celso Miranda, alias que le estaba diciendo cuando llegó justamente aquí en la Junta Municipal, de que él ingresaba como intendente, pero si llega a votar el día de hoy, lo va a hacer como concejal. Realmente, una confusión que se da en torno a lo que él es actualmente. Vamos a escuchar justamente, está dando una entrevista actualmente, vamos a escuchar sus palabras. Bueno, este concejal, ¿le digo concejal a usted o intendente hasta ahora de la mañana? Intendente hasta que dé mi voto a favor de un candidato, para interinar la intendencia municipal. ¿Por qué dicen que es ilegal su candidatura o su intendencia concejal? ¿El presidente de la Junta de la Urbana? La justicia tiene que decir eso. ¿Quién es él para decir eso? Yo fui electo por siete concejales. Él va a decir lo que quiera, lo que a él le conviene. Pero la justicia tiene la razón. ¿Por qué la justicia no se despide en contra de mi resolución, la justicia electoral? Hasta que la justicia electoral se despida, es legal. Él no puede hablar por la justicia. ¿Y la denuncia de ayer contra usted? ¿Qué opina usted sobre eso? He descabellado. Yo no hice ningún... He descabellado totalmente. Ninguna usurpación de funciones. Yo soy intendente. Ahora mismo soy intendente. Hasta 2020. Pero está la resolución de diputados que choca, que es ilegal, que choca con mi resolución. Yo ahora le voy a salvar la cagada que hizo a diputados votando, siendo otra vez concejal. Ahí termina todo. Se le salva la inconstitucionalidad, el quiebre institucional que hizo diputados al destituir a un intendente. ¿Es decir, le actuaron mal la Cámara de Diputados? ¿Tuvo mal? Por supuesto. Por supuesto que sí. Sí ya había un intendente electo. Por siete se le aprobó la renuncia a Sandoz Zacarías. Por supuesto que se equivocó, pero seguramente ellos quisieron hacer una salida salomónica también para que no haya muerte y no haya enfrentamiento y derramamiento de sangre en Ciudad de Letra. Yo le entiendo también a los diputados, pero sí se equivocaron grandes. Ahora, la sesión de hoy es para elegir al próximo intendente de Ciudad de Letra, por los 90 días. ¿Cómo toma usted esto? Así mismo. Yo ayer ya vine para elegir al intendente y cuando supe que no estaba en la sesión en el orden del día porque se iba a elegir un intendente, salí nomás, me fui otra vez. Y no doté, no inhabilité mi intendencia. Sigo siendo de intendencia porque el intendente puede venir a mirar, puede venir a sentarse acá. Puede estar aquí. Puede estar aquí todos los días si quiera. ¿Y se elige hoy a otra persona? ¿Usted va a aceptar esto? Al votar ya no soy más intendente. Ahí acato la resolución de Cámara de Diputados. ¿Quién sería según usted? ¿Tiene algún...? No tengo. Los cinco van a elegir, creo yo, ¿verdad? Si no me gusta, yo me abstengo nomás. Si no me gusta el candidato. Yo no estoy buscando votos. No tiene mayoría de ellos. Por eso no están viniendo, creo. Están dilatando, están dilatando, están dilatando. Hasta ahora, intendente. Al votar, ahí deja. ¿Vuelve a ser concejado? Vuelvo a ser concejado y prevalece la resolución de la Cámara de Diputados. Deja de lado mi resolución de intendente. Gracias. Cuando guste. Bueno, ahí está Leila de la audiencia. En este caso, él entra a la oficina de la sesión de la Junta Municipal como intendente. En el caso de que llegue a votar hoy para elegir el próximo intendente, dejaría de hacerlo y pasaría a ser concejal nuevamente, lo que explica él a esta hora de la mañana. Y además también hay que decir que ya son más de las ocho. La sesión estaba prevista para las ocho. Aún no hay luz aquí en la oficina de la sesión de la Junta Municipal. Por lo que seguimos a la espera de expectantes, a lo que se pueda dar en las próximas horas o minutos nada más de Leila y de la audiencia. Bueno, y la falta de energía que se suma también a esto y no solamente en otras partes del país. Muchas gracias, Irán, por los detalles y por supuesto que vamos a dar seguimiento también a esto. ¿Cuándo gustes a las órdenes? Bueno, hacemos este primer corte, el primer reporte y ya volvemos. Vamos nuevamente hasta el este del país con Irán Navarrete. Irán, adelante. Sí, así es, Leila. Bueno, acaba de llegar el presidente de la Junta Municipal, Herminio Corovalán, el concejal justamente que manifestaba ya en su llegada nada más, de que hoy termina justamente esta incertidumbre de la elección del intendente en Ciudad del Este, como también alegaba él y afirmaba de que son mayoría actualmente dentro de la Junta Municipal de Ciudad del Este, porque días atrás recordemos que aquel embulso se adaptaba de que tenía siete concejales a favor contra cinco, nada más por lo que él llegó a ser intendente de Ciudad del Este y de forma legal, según sus palabras textuales, mientras que el concejal Herminio Corovalán manifestaba de que hoy ellos son mayoría, por lo que se definiría dentro de minutos nada más aquí en la Junta Municipal de Ciudad del Este, el próximo intendente de Ciudad del Este. Como también ya van llegando otros concejales como Línea de Guena Galde, María Portillo, Javier Bernal, para la sesión extraordinaria que se llevaría a cabo en minutos nada más, aunque no hay luz aún en la oficina. Vamos a escuchar justamente lo que decía el presidente de la Junta Municipal, Herminio Corovalán, a su llegada nada más hace minutos aquí en la Junta Municipal de Ciudad del Este a los medios de prensa. ¿En secreto? ¿En secreto? ¿Cómo van a proceder a las elecciones? Y bueno... ¿Va a haber una especie de urna? ¿Cuál es la...? No, se tiene que emocionar, deliberar un poco y presentar a quienes van a ser los candidatos. Pero, repito, necesito... ¿Van a preparar un papelito? ¿Cuál es la...? Vamos a ver cómo hacemos, a viva o en secreto. Pero lo más importante es que coincidamos en que es hora de Ciudad del Este, que en Ciudad del Este vuelva la paz, la tranquilidad y se respete la institucionalidad. Nunca más maniobra en contra del pueblo, nunca más hecho de corrupción en contra del pueblo. Y los que quieren seguir manipulando, los que quieran seguir metiendo mano en la lata del dinero público, ya no tiene cabida. Y frontalmente vamos a seguir luchando en contra de la corrupción. Y esa persona que cree que con estas acciones, con esta maniobra, van a seguir engañando al pueblo, están equivocados. Y llegamos a un punto de coincidencia que tenemos que pacificar el ambiente y tenemos que seguir con la lucha de pacificar la institucionalidad. ¿Se elige hoy el nuevo interino? Bueno, va a volver la calma de nuestra ciudad y ya va a seguir con el proceso que corresponde. ¿Y en cuanto a la mayoría de concejales a favor que había naturalmente para que el embú 7 a 5? Bueno, lastimosamente, malintencionalmente obraron. Y cuando tenemos malas intenciones, nunca llega bien. Y se desmembró el equipo de que el embú, y nosotros tenemos la mayoría ahora. ¿Cuál es la mayoría de la Junta Municipal de Ciudad del Este? Referente a que son mayoría actualmente en la Junta Municipal de Ciudad del Este, por lo que es, digamos, un panorama bastante esperanzador para Ciudad del Este, lo que se da ahora para también ciudadanos que están frente mismo a la Junta Municipal. Podemos ver las imágenes de Rubén Figueredo, de que hay un grupo de gente ahora y cuando ingresa un concejal, en este caso, como Celso Miranda, ellos lo aguchean, le gritan, todo tipo de, digamos, cánticos inclusive. Y cuando ingresa otro concejal, que es del grado de ellos, como Herminio Corbalán, hay una ovación, digamos, por parte de la ciudadanía que sigue a sentar aquí enfrente. Como también ya ha ingresado en el periodo de la Junta Municipal, agentes de Rubén Figueredo de Operaciones para justamente resguardar y garantizar que la sesión de hoy, tanto la extraordinaria como la ordinaria, se lleve a cabo con total calma y tranquilidad. Ya se puede elegir hoy y definir de una vez por todas al próximo Intendente de Ciudad del Este por los 90 días y luego por los próximos dos años. ¿Corbalán sería el otro candidato a Intendente de Irán? Ahora suena bastante fuerte dos personas. Leila, Miguel Prieto, que justamente ya era presidente de la Junta Municipal, ya la vamos con él varias veces, y también Perla de Cabral, que sería justamente de la oposición de Miguel Prieto, pero en este caso habría aparentemente un acuerdo. Es decir, anteriormente eran siete concejales a favor de Quillen Buh contra cinco, Corbalán y Miguel Prieto, pero actualmente se habría dado vuelta justamente, por decirlo así, y serían siete a cinco a favor de Miguel Prieto, y Perla de Cabral pasaría justamente al grupo de Miguel Prieto y Herminio Corbalán. Bueno, aguardando entonces a que inicie también esta sesión extraordinaria desde la Junta de Ciudad del Este. Muchas gracias, Irán Navarrete, desde ese punto de seguida también volvemos contigo cuando haya novedades, pero ahora vamos a hablar de esta información y este accidente que ocurría tempranito sobre la ruta Laguna Grande, esta nueva ruta, y aparentemente un vehículo que perdió el control tras pisar un bache, pasó al carril contrario y terminó impactando contra una motocicleta. Horas de la mañana, a las cinco horas aproximadamente, el vehículo que estaba a la vista, presumiblemente cayó el bache y perdió el control de su vehículo, y fue de frente contra una motocicleta. O sea, ¿qué se sabe en este caso del motociclista? Y hasta el momento creo que sufrió, sí estaba lúcido, estaba lúcido, estaba saliendo de su, creo que de su lugar de trabajo, y se iba a su casa, y se encontró con el percance. ¿Ahora colocaron estos señalizadores? Nosotros los colocamos, sí. ¿Hay heridos graves? Solamente un herido grave. ¿Quién sería el motociclista? Tiene varias fructuras en el cuerpo, sería, en el físico sería cuatro. ¿Y en el automóvil cuántas personas hay allá? Solamente uno, solamente uno. El señor que está allá es con el agente del seguro. ¿Salvó de milagros prácticamente? Prácticamente sí, porque había otro motociclista involucrado que está al costado, y está la motociclista allá. ¿Cuál sería el herido en este caso? Pablín Naturales. Pablín Naturales. ¿Cuántos años? 27 años. ¿Y el conductor del automóvil? Arnaldo Román. Mira, eso crece día a día, pierde agua, y cada vehículo que pasa agranda más. Y claro que hay accidentes, pero cada rato. O sea, que con lluvia o sin lluvia tiene agua. Sí, 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 es así. ¿Serían las pérdidas de la SAP o por el momento? No, no, no es la SAP. La guatería del barrio ha venido, hoy ha estado. Aparentemente hay otro caño, ellos manifiestan que hay otro caño cloacal también, vecinal, entonces es así la situación del caño. Este automóvil habría atropellado el bache y perdido en la dirección. Exacto, perdió la dirección y entró de contramano y dio de frente a un motociclista. ¿Ya se dio aviso a la gente de la municipalidad y el MOPC? Sí, ya se dio aviso por nota escrita, obviamente, aparte de los pedidos verbales. Y bueno, nadie ha venido a verificar nada, ¿verdad? Me parece que esta gente es criminal la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Bueno, y seguimos hablando también del caso de Arrom y Martí, estas personas que demandaron al Estado. Y en este caso hablamos de que la Fiscalía dio detalles sobre las acusaciones presentadas por Arrom y Martí en la audiencia celebrada días atrás en Costa Rica. Remarcaron que se agotaron las diligencias para determinar la implicancia de miembros del Estado en el supuesto secuestro de ambos. Destacaron igualmente que ya en su momento esto había sido descartado. Bueno, ¿y qué pasa en la ciudad de San Lorenzo, específicamente en la comuna de esta ciudad? Y la incertidumbre reina realmente en ese punto porque la Junta Municipal anunció que en unos días se tratará el pedido de intervención a la gestión del Intendente Albino Ferrer. Por otro lado, el pedido de un informe presentado por un grupo de ciudadanos fue desestimado. Bueno, sin luz en Ciudad del Este, específicamente en la Municipalidad de Ciudad del Este, pero lo que se busca es una luz justamente el día de hoy en la sesión extra que ya está iniciando. Sí, así es, Leila. Ya acaba de llegar el concejal, justamente, el vino de Coralán, presidente de la Junta, para presidir las sesiones extraordinarias. Están todos los concejales justamente ya en la sala de sesiones. Y sería nada más el minuto. Se debemos justamente a todos los concejales. El que se ausenta a estas horas de la mañana es Juan Ángel Núñez, según podemos ver. Pero el resto está en su totalidad, son tres, seis, diez, once concejales. Y así inicia, vamos a escuchar. Esta situación de inconveniente de cuando tenemos energía eléctrica. Mi agradecimiento a los medios de comunicación por su presencia y a la ciudadanía toda. Hoy, martes, doce de febrero, sesión extraordinaria para la elección del intendente interino que cumplirá noventa días de función en nuestra institución municipal y en donde de los doce concejales va a salir electo una o una para poder ocupar ese cargo. Es importante resaltar el momento histórico que pasa, que está atravesando nuestra ciudad por la lucha en busca del cambio, por la lucha de la transparencia y la ciudadanía exige que sus autoridades respondan a esa exigencia y lo hemos entendido y por esa razón estamos llegando a este punto. Es importante resaltar la predisposición de los señores concejales, principalmente de la colega... Bueno, está bien. Voy a terminar mi alocución con el señor concejal. Después le voy a pedir a los amigos periodistas que puedan retirarse un poco. Agradecerle a la compañera Lilian González Aguinalde que con toda su situación de haberse intervenido quirúrgicamente está presente en esta sesión por amor a nuestra ciudad, por amor a la institucionalidad y por sobre todas las cosas por amor al clamor ciudadano. Quiero decirle, queridos colegas y ciudadanía a todas de que es el momento de reencauzar un proceso un proceso genuino de transparencia, de democracia y que nuestra institución municipal pueda gozar de buena salud. Y decirle a propios extraños y a los funcionarios de que nosotros, los representantes, tenemos la obligación moral de llevar adelante este proceso de cambio y que nos ayudemos todos. Mi agradecimiento a todos y en este momento vamos a proseguir que la sesión se haga normalmente y les pido a los amigos de la prensa para que nos comprendan y que podamos iniciar esta sesión. Muchas gracias. Bueno, ahí están las palabras del presidente de la Junta Municipal, Herminio Corbalán, y dan inicio a esta sesión extraordinaria para la elección del intendente ciudadal este por los próximos 90 días. Se da lectura justamente ya a la nota. Vamos a acercarnos para poder tener... A consideración, aprobados. Presidente, yéndonos al punto rápidamente con una cuestión de practicidad. Tenemos un solo punto para tratar el día de hoy. Me gustaría, con el permiso de los colegas, mocionar el nombre de la colega Lilian González Aguinalde como para que asuma el interinato de la Intendencia Municipal en este tiempo y que pueda llevar las riendas a la municipalidad durante el plazo de elecciones que serán en 90 días. Gracias, presidente. Segundo la moción, señor presidente. Tiene la palabra la señora Lívia, González Aguinalde. Quiero agua. Perdón, un segundito, voy a tomar un poco de agua. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos, buenos días para todos los medios de prensa, para mis colegas concejales. Antes que nada, debo dar gracias a Dios por tener la oportunidad de poder estar compartiendo con mi familia, antes que nada, y poder estar sentada aquí en mi ciudad como concejal municipal y es un milagro que debo de hacer honor por el resto de mis días. Disculpenme, pero ando sensible. Señor presidente, queridos colegas, esta ciudad, Ciudad del Este, es una ciudad que ha pasado muchas cosas. Muchas cosas lindas y muchas vicisitudes y últimamente vinimos a pasar momentos muy difíciles como autoridades y como ciudadanos. Yo no puedo iniciar, señor presidente, esta sesión sin antes rendir un homenaje sincero y a nombre de todos ustedes los doce concejales. No quiero decir cinco porque tenemos que luchar por la unidad. Pero sí sabemos y los colegas saben que aquí existen cinco concejales batalladores. Y en nombre de todos quiero rendir homenaje a la ciudadanía, a ese ciudadano, a esa mamá, a ese papá, a ese joven, a esa abuelita, a ese abuelito que estuvo de sol a sol, que estuvo de lluvia a lluvia, que estuvo de día, que estuvo de noche, que estuvo luchando por la recuperación de Ciudad del Este. Rindo mi homenaje y le quito el sombrero a cada uno de ellos. Quiero decirles que aquí en la Junta Municipal hay una mujer que yo admiro, batalladora, cuña cuña para que no se le guste. O mandela pero mandela a casa para que no se le guste. Gracias y felicitaciones, María Portillo, por tu lucha hacia la ciudadanía. Teddy Mercado, un compañero que sabe poner paño frío cuando es necesario y muchas veces con su silencio, con su calma hace con que las aguas tengan que calmarse también. gracias Teddy porque llegaste hasta aquí con esta lucha. De verdad te admiro. Joven, revolucionario, fuerte, admirable. No tenemos ya muchos o no todos los concejales. Tenemos la fuerza y la juventud que tiene él y era el complemento más perfecto porque era el que caminaba día a día con la ciudadanía por la calle y con ese ímpetu de juventud a la cual admiro mucho y felicito y permítanme mirarle Miguel Prieto de verdad admiro con ímpetu pero ella con la mitad Prieto ni la banco suizo uno ya instalado con todos los bancos del país acá en Ciudad del Este y eso te felicito y seguir teniendo esa misma gallardía. Presidente Herminio ¿Dónde fue en Marete? ¿Dónde Marete? ¿Dónde lo oí ahí? Pero ¿Dónde fue a la de Silla? Ah, bien merecido como presidente de la Junta. Felicitaciones por tu plante por no retroceder un milímetro así como no han retrocedido los colegas. Hoy pasamos todo ese proceso luchamos por la intervención del municipio de Ciudad del Este y no estoy diciendo esto porque quiero abrir heridas en nadie ni en los colegas ni en la ciudadanía pero es importante que le estamos rememorando al pueblo a la ciudadanía llegado a la destitución y hoy estamos culminando con esta sesión una etapa de nuestras obligaciones como autoridades electas por el pueblo. Hoy como concejales municipales tenemos la obligación de elegir un intendente. Qué difícil ¿verdad? porque la ley dice y el reglamento de que tiene que ser electo por mayoría y esa mayoría no es fácil requiere de mucho diálogo de mucha de mucho renunciamiento de mucha inteligencia y por sobre todas las cosas de mucho patriotismo hemos dialogado mucho en todo este proceso nos hemos acercado a los demás colegas que estábamos un poco distanciados las circunstancias así lo obligaban pero sí siempre fuimos colegas y siempre nos saludamos como colegas y con mucho hasta podemos decir que somos amigos pero la lucha política o ciudadana nos dividía con una barrera hoy yo sé que hay muchas conjeturas yo sé que hay muchos comentarios por las redes por la prensa por los pasillos que muchas veces le condenan a uno en los comentarios que muchas veces le embarran a uno en los comentarios pero yo les pido yo les pido hoy les pido a los medios de prensa les pido a la ciudadanía que tengamos que entender e interpretar que ya logramos nuestros objetivos y que hoy necesitamos paz en Ciudad del Este que hoy necesitamos reencauzar este municipio dar la tranquilidad institucional que debemos de dar tanto a la a la intendencia municipal como a la junta municipal por ello yo le agradezco al colega Tede le agradezco a Miguel habla Lilian González una de las candidatas emocionadas también por los concejales para ser candidata a intendente de Ciudad del Este nosotros vamos a continuar con esta información para hacemos una breve pausa y ya volvemos de Ciudad del Este todos estoy segura de que todos mis colegas querrían ser pero hoy estamos llamados al renunciamiento hoy estamos llamados a analizar las realidades y hoy por sobre todas las cosas estamos llamados a dar paz a este municipio de Ciudad del Este paz a los ciudadanos de Ciudad del Este y dejar que Ciudad del Este siga creciendo por ello presidente por ello colegas yo les pido a los cuatro compañeros que me permitan dejar estas pretensiones nuestras como grupo de colegas y mocionar el nombre mocionar el nombre de una persona que me atendió al teléfono que agradezco dialogamos y entendió supo entender de que necesitamos unirnos para poder llegar al fin y ese fin es que Ciudad del Este necesita urgente un intendente hoy un intendente por la cual propongo a la colega Perla de Cabral como mujer que asuma ese compromiso que no es fácil Perla que no va a ser fácil pero que hoy estamos depositando la confianza en tu persona te pedimos no nos defraudes no defraudes a esa ciudadanía que luchó por meses por un ciudad del este mejor y por un municipio transparente estaremos ahí 24 horas velando por ese municipio acompañando tu gestión si es que los colegas lo permiten y lo deciden como para poder hacer una administración sana y saludable porque ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía seremos los primeros en levantarnos de nuevo con la ciudadanía si es que no se hace una administración transparente como tiene que ser porque ese es el compromiso que hemos asumido por eso hemos iniciado esta lucha y con eso vamos a finalizar los cinco años que tenemos como concejales municipales este grupo de concejales que estamos aquí en esta junta municipal mucha fuerza a los colegas les pido que interpretemos la situación que midamos en este momento nuestros votos porque nuestros votos van a ser medidos por la ciudadanía queremos paz o queremos guerra queremos transparencia o queremos corrupción entonces señores colegas les pido un voto senado responsable y que no piensen en sus apetencias personales en sus simpatías de movimientos o políticos sino que simplemente en estos momentos y a la hora de emitir sus votos en forma individual voten pensando en la ciudadanía simplemente muchísimas gracias de corazón la moción del colega Teobro Mercado desisto y propongo el nombre de la colega Perla de Cabral si es que los colegas pueden secundar mi moción y este llevar a votación señor presidente la consejera María Portillo tiene la palabra muchas gracias señor presidente muchas gracias a todos los medios de prensa que nos acompañan muchísimas gracias a todos los colegas quienes están presentes acompañando este proceso Perla que no va a ser fácil pero que hoy estamos depositando la confianza en tu persona te pedimos no nos defraudes no defraudes a esa ciudadanía que luchó por meses por un ciudad del este mejor y por un municipio transparente estaremos ahí 24 horas velando por ese municipio acompañando tu gestión si es que los municipal interino y luego quien va a asumir definitivamente hasta completar este periodo que efectivamente ya es muy corto tengo mucha esperanza de que el cambio se avecina en nuestra ciudad y también con ellos la tranquilidad para mucha gente para muchos muchas personas que acompañaron este largo proceso que venimos arrastrando más de tres años como concejales municipales también es importante agradecer a los compañeros colegas concejales departamentales que siempre están acompañándonos y que aún sigo viendo la cara de algunos de ellos también al diputado que todo el tiempo está acompañando y ahí está presente también quiero agradecerle por la lucha y que siempre ha soñado de que Ciudad del Este podía ser manejado de forma transparente este sueño hoy se va a hacer realidad porque estoy segura de que la persona que asume hoy bueno enseguida volvemos con esta información ya emocionaban también los concejales a Perla bueno para ser intendente también pero hacemos una breve pausa y ya volvemos aprobada por los señores concejales procedemos a la votación para elegir a uno de los concejales y culminar los noventa días de interinago de la municipalidad de Ciudad del Este vallemos a votación comenzando por el concejal Miguel Ángel Coronel concejal María Portillo la concejal la concejal Lilian González de Aguina Galde el concejal Teodoro Mercado el concejal Celso Miranda el concejal Juan Ángel Juan Ángel Núñez el concejal Javier Bernal el concejal Alejandro Zacarías abstención abstención el concejal Miguel Prieto Perla de Cabral el concejal Neris Chávez Perla de Cabral se han puesto a consideración mi voto es por la señora Perla de Cabral ya se llevó a favor la votación los votos en contra y a favor pero ya hay mayoría para Perla de Cabral a estas horas ya de la sesión extraordinaria así que sería la próxima intendenta Perla de Cabral por los próximos 90 días vamos a escuchar nueve votos para la concejal María Perla de Cabral dos abstenciones y un voto en contra repetimos nueve votos a favor dos abstenciones y uno en contra queda como intentante interino la señora Perla Rodríguez de Cabral ahí está ya se ha elegido a la intendente de Ciudad del Este por los próximos 90 días intendente Perla de Cabral y va a tomar el juramento en esta sesión extraordinaria bueno con esta información hacemos un breve corte y ya volvemos que se ha elegido y ya se ha elegido y ya se ha elegido la señora